Música Crispín Dolot es un juglar, que es lo mismo que decir un idealista, un soñador, un aventurero, un viajero, un caminante, un actor, un poeta, un loco, un Quijote del siglo XXI. Si Don Quijote se refugió en aquel mundo de caballeros andantes, Crispín Dolot se refugia de la maldad del mundo. En el mundo de los juglares, artistas itinerantes, cantores que alegraban la vida de las gentes y les llevaban su música y su arte por todos los rincones del mundo. Ese es Crispín Dolot, un soñador, un juglar. Altamente importante, se lo dice un juglar, una persona que ha recuperado un oficio perdido hace mil años. Hoy en día el progreso nos impone su loca forma de vida, a veces son normas absurdas, multas, interdicciones, problemas que trae la vida moderna. La tradición es una herencia, la tradición es el legado de nuestros padres, es nuestra raíz viva en nosotros, es el fruto del mañana. Debemos mantener esa tradición y cuanto más cuando se trata de una tradición tan humana y tan grande como es la de Don Quijote de la Mancha, del gran humanista, del gran soldado y hombre Don Miguel de Cervantes. ¡Viva la tradición! ¡Viva los juglares y viva Don Quijote! Corría el año 2005. Me habían invitado a las Jornadas Cervantinas de San Juan de Puerto Rico para conmemorar con mis actuaciones la publicación de la primera parte del Quijote, publicada en 1605. Allí he extrañado un trabalenguas. Este trabalenguas, con el tiempo, lo ofrecería en televisión y sería un éxito. A raíz de aquello comencé a viajar mucho más, evidentemente. Todos sabemos que hacen más de 15 minutos en televisión que 15 años de trabajo. Y llegué a México. Y estando allí con un buen amigo, Marcos Paz, este me presentó un enigmático personaje. Rafael Osuba. Y me comentó por una conversación de Skype su sueño, su ansia, su deseo de organizar en Carolina del Norte un festival dedicado a la memoria de Cervantes y a la memoria del Quijote. Pasaron dos años. Dos años después, Rafael volvió a contactar conmigo para decirme que quería que participase en su sueño. Porque su sueño ya estaba cobrando forma, ya se estaba encarnando. Y fue así como me enteré, de esta forma un poco laberíntica, a través de los años y a través del tiempo, pero que nos viene a dejar una enseñanza muy hermosa. Que los sueños, con trabajo y tesón, se pueden cumplir. Obviamente, el Festival del Quijote en sí ya tiene un valor añadido. El Quijote es una de las grandes obras de la humanidad. Es la primera novela moderna. Pero hay algo más. Otro valor que tiene el Quijote, que es el idealismo. Es la utopía andante, la lucha por los sueños, la tenacidad. Don Quijote no es un gran guerrero, no es un superhéroe. Es una persona de carne y hueso. Entrada en años, enjuta. De débil forma física. Sin embargo, la fuerza de su idealismo y de su sueño, lo lleva a emprender las aventuras más grandes que puede emprender un hombre. ¿Y cuáles son esas? Mejorar el mundo para los demás. Cambiar la vida de las personas a mejor. Luchar por los desfavorecidos. Luchar por la igualdad. Por la libertad. Entonces, transmitiendo todo esto, transmitiendo todo esto, no quedando solamente en la obra de arte de Cervantes, transmitiendo esta esencia del Quijote, el festival tiene una grandísima importancia. Porque no debemos olvidar que hacen falta más Quijotes en los tiempos modernos que vivimos. Mis expectativas como juglar, pues entretener, divertir y enseñar. Porque es lo que conforma mi oficio, mi antiguo oficio. Y personalmente, mis expectativas, pues hacer amigos. Miren, esa es una de las grandes virtudes del Quijote, la amistad. Que bien retrató el soldado y escritor don Miguel de Cervantes, la amistad entre un loco y un labriego. Bueno, pues esa amistad también es lo que voy a buscar allí. Compartir mi arte y traerme mucho cariño y mucha amistad. El oficio del juglar lo podemos resumir en el camino. El oficio del juglar es el camino. El camino te lleva a veces a sitios conocidos y otros a sitios desconocidos en los que nunca has estado. Nunca he estado en Carolina del Norte. La verdad es que es la primera vez que mi mestre de juglaría me va a conducir a un estado tan exótico, un estado tan extraño para mí, debido a... Bueno, pues tal vez el ejercicio de la lengua castellana que yo hago no me permite internacionalizar demasiado mis actuaciones. Pero estoy seguro de que mi intervención va a ser muy recordada, va a ser muy aplaudida y que dejará un gran recuerdo. Y yo volveré de Carolina del Norte satisfecho y lleno, yo creo, que de calor humano y de amistad. Mientras grabamos esta entrevista, estamos recién estrenando el año 2016 y quiero aprovechar para desearles a todos los telespectadores un año pleno de idealismo, de Quijote, de humanidad, de cultura, de todos los grandes valores de la obra Cervantina. Muchas veces ponemos la mira en las cosas materiales y nos olvidamos de las espirituales que son realmente las más necesarias en este mundo en el que estamos de paso. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, que bien sabían estos Cervantes y de Quijote. Bueno, pues por ese libro, por ese honor de estar en el Festival Cervantino de Carolina del Norte, les quiero desear el mejor año del mundo. Un beso muy fuerte de Jorad Crispín de Roto. Yo soy Quijote, y usted... La Hoda de Roto Cervantes de inundaciones La Hoda de Roto Gracias por ver el video.